En el cruce de la avenida Independencia y García Vigil, en el centro de la ciudad de Oaxaca, ocurrió fuerte accidente en el que una joven fue arrollada por un vehículo que se subió a la banqueta. El percance ocurrió la tarde de este miércoles. Sobre la avenida Independencia, Israel Zúñiga Jarkín tripulaba una camioneta Nissan con placas de circulación RW20246. Este joven supuestamente maniobró e invadió la banqueta para no impactar a un taxi que se detuvo sorpresivamente. El vehículo prensó a una joven contra la fachada de una sucursal bancaria. Los paramédicos de la Cruz Roja dijeron que la lesionada es Anabel Viviana Ramírez, de 22 años de edad, originaria de Cuilapam de Guerrero, quien quedó hospitalizada. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.